24-03 Pista, ahora sí, ahora es el campeón del mundo de veteranos, 43 añitos Lo ha ganado todo, no ha perdido ninguna carrera este año en categoría máster El alemán, Patrick Stinfeld, el fontanero Que cuando acaba de poner las calefacciones, la energía renovable, mira, todavía tiene humor para seguir entrenado y patinando Y ser el mejor corredor veterano del mundo Segundo Best time, best time, 47-54, mejor tiempo, madre mía 47-54 ha hecho Davis Beniex en pista El campeón del mundo, máster, más de 40 años, 43 añitos Patrick Stinfeld, el mejor corredor veterano del mundo Tiempo a batir ese 47 largo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!